¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ahí! ¡Move, move, move! ¡I'm with you! ¡Yes, let's do this! ¡I'm here! ¡Dale, no, no! ¡Oh, shit! ¡Watch out! ¡Rio! ¡Fight amongst yourselves! ¡Reloading! ¡Chainsaw here! ¡Rio! ¡Rio! ¡Gotta reload! ¡Reload in here! ¡Die! ¡Die! ¡Reload in! ¡Sick it up your ass! ¡Everybody grab a weapon! ¡Reload in! ¡Reload in! ¡C'mon! I'm in a hurry! ¡Reload in! ¡You don't stand a chance! ¡Fire coming! ¡Reload in! ¡Take that, you meanly-mouthed bastard! ¡Incoming! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!